Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rodro Repara. En este video les mostraré cómo utilizar la aplicación Carly para escanear el carro y personalizarlo. Haré una prueba de escaneo para solucionar una falla y mostraré algunos ejemplos de codificación. Quédense conmigo hasta el final para conocer esta gran aplicación. Yo soy Rodro y vamos a reparar. Comenzaré generando una falla en el airbag del pasajero, desconectando el conector de la silla para poder mostrarles cómo se soluciona. Este es el adaptador para el puerto OBD de diagnóstico Carly que conectaré ahora. Abrimos la app, como pueden ver tiene muchas opciones de uso. Primero estableceré la conexión mediante bluetooth. Una vez establecida la conexión, vamos a la parte de diagnóstico y lo corremos. Acá encuentra inmediatamente la falla en el airbag y otros dispositivos de seguridad que lleva la silla. Incluso si no conocemos la falla, nos puede llevar a internet a buscar la información. Después de conectar nuevamente la silla, eliminamos las fallas en el computador y como podemos ver, las logró eliminar con éxito. Realizaré una nueva corrida para verificar que todo quede bien y efectivamente todo está en orden. Otra de las opciones que tiene Carly es la de verificar un carro usado, mediante la medición de varios parámetros como velocidad promedio, comparación del BIN en diferentes módulos y kilometraje guardado en estos mismos. Gracias a que la mayoría de vehículos modernos, esta información no solo se guarda en el velocímetro, incluso nos puede dar información de la fecha de creación del motor. Otra opción que tiene Carly es la de codificación o personalización de nuestro vehículo. Esto es la modificación de varios parámetros que vienen por defecto de fábrica, pero no todos estamos conformes con ellos. Por ejemplo, la opción Start-Stop en algunos vehículos se puede anular, el timbre ininterrumpido del aviso del cinturón, la forma de parpadear de las luces de parqueo y otra de infinidad de opciones. Todo esto se debe modificar con responsabilidad porque cambiamos la forma en que fue creado nuestro vehículo, pero afortunadamente Carly tiene una opción para guardar backup de la configuración antes de cada modificación que realicemos. Al iniciar la opción de codificación Carly buscará los módulos configurables en el vehículo y los mostrará en la pantalla al abrir cualquier módulo. También nos consultará si queremos leer los datos del módulo o cargar desde un backup la información. Una aclaración importante es que debido a las velocidades de conexión se recomienda modificar máximo uno o dos opciones al tiempo para evitar que hayan problemas de conexión y dañar el módulo. En esta opción que les estoy mostrando se puede modificar la forma en que parpadean las luces de parqueo como podemos ver. Yo solo mostraré un par de opciones porque es un asunto muy extenso y es más de que ustedes se pongan a probar con esto. Otra opción que tenemos es modificar los pilotos de los faros delanteros para dejarlos como en Estados Unidos que deben ir encendidos todo el tiempo con las luces o dejarlos apagados y que funcionen como direccional únicamente. También cuando se configuran encendidos todo el tiempo se les puede ajustar la intensidad de entre seis opciones diferentes. Cuando la batería está por debajo de 12.5 voltios la aplicación nos consultará si queremos hacer la codificación y nos advierte que hay un riesgo de fallo porque si se queda sin energía el vehículo puede bloquear el módulo. En mi caso no hay problema porque conozco el estado de la batería pero es mejor no arriesgarse. Como podemos ver esta aplicación es bastante extensa y nos puede modificar una gran cantidad de parámetros a nuestro gusto. Esta opción acá habilita un velocímetro digital en el panel de información, es muy útil para saber exactamente la velocidad actual. Tenemos también la opción de utilizar la medición de velocidad real del vehículo, esto porque normalmente los velocímetros tienen una calibración del 15% aproximado más de la velocidad real. Podemos también colocar una alarma de alta velocidad con diferentes opciones, advertencias de temperatura externa por muy baja o muy alta. Corrección de reloj por GPS Incluso podemos configurar la alarma de combustible bajo por el rango de kilómetros que nos queden o incluso por los galones de que quedan restantes. Realmente les recomiendo comprar este dispositivo porque es muy necesario, nos puede ahorrar idas a un taller en algunas ocasiones y modificar nuestro carro al gusto de cada uno y si se quiere vender se puede dejar estoque en cualquier momento. En este módulo podemos ver que se puede modificar la velocidad y la cantidad de veces con las que funcionan los parabrisas. También tenemos como les comentaba las alarmas de cinturón. Este módulo CAS se encarga de los seguros del vehículo y la forma de acceder a él. En este ejemplo mostraré la opción de subir y bajar los vidrios desde el control remoto. Son muy completas las posibilidades que tenemos con Carly. Son en el control remoto. Son se catalán los pone susamos. Son simplement rápida en este punto para acceder a el control remoto. Son en el control remoto. Son en el Networkoke. Son en el control remoto. Son en el control. Son en el control remoto. podemos modificar la velocidad con la que se bloquean las puertas al iniciar la marcha y esto todas estas configuraciones se pueden aplicar a cada control remoto independientemente a mí personalmente me gustó mucho y lo utilizo bastante porque como ustedes podrán haber visto yo le hago un mantenimiento exhaustivo a mi carro y Carly ha sido el aliado para poder mantenerlo como está aún más que la personalización tiene opciones para ver datos en tiempo real del vehículo solo que no me gustó mucho porque se pueden ver únicamente seis parámetros a la vez y por esto para monitorear el vehículo utilizo la aplicación torque de la que haré un vídeo próximamente podemos escoger leer muchos parámetros incluso la velocidad del ventilador del radiador que como podemos ver es la primera que cambió al encender el aire acondicionado Carly nos da control casi total de todo lo que está pasando en el vehículo realmente se lo recomiendo mucho tenemos opción de tener varios vehículos en nuestro garaje digital guardando copias de seguridad y diagnósticos realizados anteriormente para ver un historial Carly incluso puede generar pdfs con fallos encontrados anteriormente hay otra opción que es la de modificar el iDrive para ver vídeos y otras opciones pero mi carro no tiene ese dispositivo tenemos también la opción de restablecer los valores del mantenimiento como reiniciar el kilometraje del aceite cuando se cambian el cambio de pastillas también por kilometraje y el servicio que se debe hacer cada ciertos kilómetros por último tiene la opción de codificar una batería que en BMW se requiere cada vez que se cambia la batería para que la carga sea hecha de la mejor manera y alargar los cambios incluso hasta nueve años pero esta codificación la cobra el concesionario y no es muy económica y sólo con esta codificación de batería ya se paga totalmente el Carly como pudieron ver es una app completísima y si pueden la recomiendo tener siempre en el vehículo a mí me salvó ya en una ocasión y quedé muy agradecido si quieren un vídeo de por qué tengo este patinete en el baúl con gusto lo haré pronto gracias por ver el vídeo y si les gustó suscríbanse para más contenido yo soy rodro y nos vemos en el siguiente vídeo